¡Chiste! ¡Chiste! ¡Pregunta, pregunta! ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un motor y un inodoro? ¿Cuál es la diferencia? En que en el motor tú te sientas para correr y en el inodoro tú corres para sentarte ¡Chiste! ¡Chiste! Amigo, lamento mucho lo que le pasó a tu suegra Sentido pésame No te preocupes, esas son cosas que pasan, jefe Pero tú tienes la tarde libre, si quieres no puedes seguir trabajando para que vayas al velatorio de tu suegra No, jefe, primero está el trabajo y después la diversión ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Pregunta, pregunta! ¿Tú sabes para qué va una caja al gimnasio? ¿Para qué va una caja al gimnasio? ¡Para hacerse una caja fuerte! ¡Chiste! ¡Chiste! Pues sí, como te decía Íbamos yo y Nacho No, no se hice así Íbamos Nacho y yo ¿Cómo? Entonces yo no iba ¡Chiste! 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 No me digas nada, que me voy a tirar de la azotea Me voy a tirar, quítense que nadie me aguanta Oye, loco, no te vayan a tirar Te pusieron buenos cuernos, no alas ¡Chiste! ¡Chiste! Bueno doctor, ¿cómo le va? Muy bien mijo, a la orden Doctor, yo vengo para que me recomiende algo para adelgazar Oh, pero eso es muy fácil Solo tienes que mover la cabeza de izquierda a derecha Y viceversa ¿Cuántas veces? Cada vez que te ofrezcan comida ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Hala muchacho! ¿Cómo estás ido? Muy bien, ¿y qué? ¿Viste el apagón de anoche? No, en mi casa se fue la luz ¡Hala muchacho!